Calma y maldita Empezamos por la derecha Ro y Giramos media, media Tras y delante Cha, cha, cha Señor con un cuarto Quipo, con Punta, punta, paso Señor en el sitio, cruzo, paso con un cuarto Cha, cha, cha Ausa y cruzo Ro y Señor en el sitio Señor con un cuarto y vuelta 1, 2, 3, 2 Empezamos de nuevo Ro y Media, media, tras y delante Cha, cha, cha Señor con un cuarto Quipo, con Punta, punta, paso Señor en el sitio Cha, cha, cha Pausa e cruzo Ro y Señor en el sitio Señor con un cuarto y vuelta 1, 2, 3, 2 Haremos una mano con Números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7 y 8 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8 Para volver a empezar Este baile, este baile Tenemos dos restars Tenemos dos restars y un tap Los restars están en la pared 2 y 6 La evaluaremos después desde el Kid, War, Point Punta, punta, paso Seño en el sitio Volveríamos a empezar Y el tap Lo tenemos Al final De la pared 4 Que añadiremos Roca Blante Roca Plata Paso Kilo Media Paso Kilo Media Y volveremos a empezar Con